¡Suscríbete al canal! ¡Estamos contentos! ¡Churrasco! ¡Claro! Alejandro Apodaca, BBB, una carrera de televisión, te invité miles de veces, nunca viniste, entonces estás en deuda conmigo. Alejandro, ¿cómo es posible? Es el cantante de AA, así que está en deuda conmigo, es mi amigo, y siempre ponemos todos los viernes este tema. Próximo viernes, Alejandro, te queremos aquí. Si venía Alejandro, ponerte de acá, ¿sabés qué? Le bolcoteo el churrasco. Tengo acá y le pongo una bomba, porque si no lo inventé miles de veces. Pero bueno, Beja, vamos a contar a la gente qué es lo que estamos haciendo. Mientras Beja está cortando acá unos champiñones fresquitos, que los compramos, ¿en dónde, Beja? En el Hiper Maxi. Por suerte, encontramos en las góndolas, siempre que queremos champiñones, portobelos, los encontramos siempre, siempre en el Hiper Maxi. Para festejar a la reina de la casa. Esta fabulosa promoción consiste en comprar prendas de vestir con precios súper accesibles. Con muchos ítems en oferta en los 20 Hiper Maxi en toda la ciudad. Que te esperan con la promoción, mamá recibe el doble. Hola, Beja, excelente. Y siempre le cuento, Beja, que siempre lo encuentro a Juanma en el Hiper Maxi, siempre. Es eso, siempre. Ahí los sábados, lo veo en su motito. Yo les voy a contar que ayer lo acompañé a hacer unas compras. Y la verdad que tardamos horas y horas, pero no por no decidirnos. Primero porque hay un montón de cosas interesantes, pero si no por la cantidad de gente que se acercaba a saludar a Juan Manuel, a preguntarle cuánto lo iban a extrañar. Pero a la vez estaban tranquilos porque seguimos nosotros. Oiga, Juanma, ¿ha leído muchos mensajes yo en las redes sociales, en el WhatsApp, donde la gente manda caritas llorando y dice, Juan Manuel, siempre me lo desayuno, ve también la alegría. ¿Qué le dice a toda esa gente linda? La verdad que sin ellos, sin ustedes, no podría estar yo acá. Eso es una gran verdad. Que sin ustedes yo no estaría acá cocinando, sin ustedes yo no me divirtiría, sin ustedes no podría hacer nada de esto. Yo estoy eternamente agradecido de que me hayan dejado entrar a sus hogares todos los días, que nos miren, que hagan las recetas. Las señoras cuando me encuentran por la calle me dicen, Juanma, dices tu receta, ¿sabes qué? Yo me muero de alegría porque son recetas de cocina, son recetas de la abuela que nosotros enseñamos. Yo soy con Benja, somos de la misma escuela. Nos gusta la cocina de hogar, la cocina con sabor, la cocina tradicional, la cocina que viene de casa. Nosotros no somos cocineros gourmet, no somos cocineros así extravagantes, somos cocineros de casa. De casa. Y cuando la gente hace las recetas que nosotros estamos acá, que muchas de las recetas las hemos inventado acá en la revista al día, muchas son autoría mía, me siento muy contento. Más adelante, más adelante usted va a estar hablándole a la gente también y agradeciéndole por la participación que ha tenido juntamente con usted. Seguimos, ¿qué hacemos ahora? Mirá, Fabi, esto es lo que estamos haciendo. Agarré un coco de estos que ya teníamos bastante, están bonitos, chiquititos. Chiquititos, lo agarramos y lo envolvemos en papel estañado y lo tirás al fuego. Mirá, lo tirás al fuego y mirá cómo queda cocinadito. Ahorita lo vamos a sacar, lo vamos a cortar por la mitad, fíjate cómo está. Está cortadito por la mitad. Está tiernísimo eso. Está súper tierno. ¿Vas a hacer un puré? Voy a hacer un purécito. Acá tengo mantequilla, tengo hierbas aromáticas, entonces voy a hacer un rico purécito del coco asado a la parrilla. Es espectacular. ¿Les cuento algo a la gente sobre esta técnica? A ver. Es fascinante saber que cuando uno hace puré, cuanto menos haya líquido, va a ser más rústico. En este caso hubo un proceso de cocción a través de las brasas, quiere decir que el mismo líquido que tenía el producto fue cocinándolo. Ahí debemos y mantenemos todos los valores nutritivos y organolécticos. Mirá qué lindo. Entonces acá te vas a quemar un ratito, sí, no hay problema. Hay que hacerle quemarse un ratito. Yo me quemo siempre. Siempre se quema usted. Hay que sacarle la cascarita. Entonces le vamos sacando la pulpa, luego le echamos mantequilla y unas hierbas aromáticas que tengo acá, que le vamos a poder echar un poquitito de tomillo fresquito. Mirá, acá lo tenemos. Un poquitito de tomillo fresquito, unas hierbas aromáticas, mantequilla y va a quedar un puré rústico espectacular para que vos puedas acompañar a tus comensales en un churrasquete. Perfecto. Bueno, Juanma, quiero decirle, vengase por acá, deje un ratito ese momento. A ver, a ver, quiero irme a la pantalla. Sinceramente quiero irme a la pantalla. Ahorita vamos a ir a la pantalla. Hola. Primeramente, de parte de toda la producción, de parte de nuestro jefe de Luigi, han preparado un videíto para usted, para recordar todos los momentos que usted ha vivido en la revista El Día, desde que estaban las otras presentadoras, desde que estamos también nosotros y hasta este último momento. Quiero que usted lo comparta con nosotros. Nos vamos a ir hasta la pantalla para que lo pueda ver. Para verlo. Adelante, señor productor, con este video tan emotivo para nuestro compañero Juan Manuel. Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Dije que no iba a llorar Dije que no iba a llorar Dije que no voy a aguantarme Pero yo veo Terminator y termino llorando Así que... Juanma Este... ¿Qué le dice a todos los presentadores? A los productores Especial a la gente, por supuesto, de que está mirando en estos momentos Me gustaría que esté también Alexi, Nicole por acá Si puede venir para dar algunas palabras Con Alexi y Felipe Somos los tres que iniciamos este proyecto Hace dos años y un poquito más Que nos llamaron Y estaba todavía el proyecto de hacer una revista Y hacer un noticiero Y estamos desde ese tiempo Hemos crecido, hemos nacido Prácticamente yo nací acá en la revista Bolivisión En esta pantalla Me he hecho presentador Me he hecho que la gente me conozca Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no se me van a caer unas lágrimas? Se me la vieron así Y me estoy con un nudo de la garganta Juan Manuel, mucha gente te va a extrañar Te lo digo porque siempre Que tenía la oportunidad de compartir con el público En diferentes ferias En diferentes eventos La gente sí se recuerda mucho Siempre dice las recetas de Juan Manuel De verdad que se te va a extrañar Y te lo digo también Como persona que he logrado conocer tu trabajo Admirar también Todas las cosas que haces Y te deseo lo mejor Porque te va a ir muy bien ¿Sabes por qué te va a ir muy bien? Porque sos una persona buena de corazón Entonces a todas las personas que son así Les va excelente Muchísimas gracias Juan Manuel Por la oportunidad de trabajar La verdad que me siento muy feliz Muy contenta de haberte conocido Y la gente te va a seguir en las redes sociales también Sí, se vienen cosas grandes Se vienen muchos trabajos Se vienen un montón de cosas No voy a salir de la pantalla Estoy contento Pero bueno, las lágrimas Lo dejo acá con un amigo Una aposta Le paso la aposta a mi querido amigo Mi querido amigo Benja Te paso la aposta Métale mi hermano A romperla ahora Muchísimas gracias Juan Manuel Muchísimas gracias Y déjame decirte Que el claro reflejo De tu buen trabajo De tu carisma De tu bondad Y de esa calidad de persona Está reflejada En cada uno de esos hogares Y naturalmente Esas lágrimas Son de alegría Y bueno Voy a hacer lo mejor posible Para seguir cumpliendo Ese trabajo tan noble y bonito Mientras Con este video Y estos platos Te vamos a seguir recordando Con este paso También lo vamos a recordar Veamos el video Con este video Te vamos a recordar Con este video Este es el video Que te vamos a recordar siempre Este es el propio Este es el referente Veamos por favor Ahí va Vamos No Mira el video La gente es gociosa Por Dios Mira Se quedaron a grabar Bueno Esa es la forma más linda Que le pueden recordar Es que está bailando Con ustedes Divirtiéndome Nada de lágrimas Siempre Tenemos que acostumbrar Y yo nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar Que todos los lunes Querida Fabia Son los lunes De mi querido amigo Este amigo Es lunes de pavo Lógicamente Quiero agarrar esa cámara Porque ya sabes Entonces Los lunes son de pavo Si hoy querés comer Estos deliciosos pavos Medallones Solamente lo vas a encontrar Por supuesto En pavo Sofía Comienza tu semana De manera rica Y saludable Sumándote a los lunes de pavo Disfrútalo De sus distintas presentaciones Como ser Muslo Piernas Medallones Adquiéralos Todos los lunes Con un 15% de descuento En todos los supermercados Y agencias Sofía Al Paso No puedes desaprovechar Esta oportunidad Para alimentarte mejor que nunca Porque en Sofía Se confía A ver ¿Qué estamos haciendo ahora? Quiero que sigan aquí Miren Teníamos los champiñones salteaditos Vamos a usar este aceite de oliva Cris No importa No importa Exceder con el aceite de oliva Sabemos que es bueno ¿Por qué? A ver Contanos El aceite de oliva Mirad 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 Miren en la casa Esto es una cosa muy sencilla Ajo Y orégano En aceite Lo pueden conservar en heladera Así Va a estar mucho tiempo Se refuerzan los sabores Los aromas Y sobre todo Se conserva Oiga Dígame ¿Sabe quién es edición limitada? Yo sé quién es edición limitada ¿Quién es edición limitada? Juan Manuel es edición limitada ¿Cómo? Como Salsa Cris Cris Lógicamente Claro que sí Salsa Cris son edición limitada Como todos nuestros amigos Un esposo que te comprende Un esposo que te sorprende Es muy especial Ellos son esposo edición limitada Como las Salsas Cris con su nuevo diseño Porque son edición limitada Busca ya las Salsas Cris tradicionales Y las Salsas Cris especiales Edición limitada Antes que se acaben en todos los mercados Y supermercados de tu ciudad Salsas Cris Edición limitada Limitada Y bueno, mira Yo voy terminando acá El purecito que veíamos Haciendo el puré rústico Que le hicimos El coco Lo tiramos al fuego Se quemó Se doró todo por afuera Quedó blandito Lo partimos por la mitad Le sacamos la semilla Sacamos la pulpa Le ponemos un poquitito de mantequilla Este Que es ideal Que es el tomillo fresco Le pones una soquita Y se mezcla Lo que te sobra El comidito fresco Agarrás así como está Y lo tirás a las brasas Eso va a agarrar Y que se perfume Lógicamente Hoy día Mirá lo que tengo yo acá Tengo un pedazo de carne espectacular Pasame una cuchilla Querido Benja Y lo que tenemos acá Es una costilla entera Hermosa Divina Entonces esta costilla entera Lo que vamos a hacer Mirá, fíjate vos Estos son los huesos que están acá Y este hueso tiene un tejido conectivo Que de tejido hace que la carne Cuando se ponga al fuego Se contraiga Y no se relaje Para eso Lo que vamos a hacer Hacemos cortes Cortes sobre huesos Una buena cantidad Muy bien Una buena cantidad de cortes Sobre huesos ¿Para qué? Para que ese tejido conectivo Cuando llegue la temperatura fuerte Y no se contraiga Y se Y se Y se Bueno Alistra le vamos a mandar saludos Y dice No se contraiga Y se relaje Y el hueso salga Y se desprenda Suavemente Quiero aprovechar Y bueno La gente empezó a comunicarse con nosotros Empezó a mandar masajes En las redes sociales Le quiero mandar un fuerte beso Y un saludo A la señora Felicidad Que está preocupada Dice ¿Por qué? ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué se está yendo? Dice ella Bueno Yo me estoy yendo Por emprender nuevos rumbos Como lo dije el otro día Este Cuando ingresé a la televisión Que esta es mi primera vez Que hago televisión Le consulté a mi padre Y le dije Voy a hacer televisión Me dijo No lo dudes Me tiene para adelante Porque se te van a abrir Un montón de puertas Y dicho y hecho Se me abrieron un montón de puertas Hoy día Estoy emprendiendo mi empresa Que es un restaurante Nos está yendo muy bien Entonces me demanda más tiempo Nuevos proyectos Nuevas cosas Y lastimosamente Requiere un poquito más de tiempo Tengo que hacer un paso al costado En este programa Que es tan lindo Que este programa me hizo Este programa me sacó Y me catupultó Como cocinero Cocinero de hogar Cocinero de sabores de casa De churrasquete Entonces Me siento muy contento Muchos retos por delante Muchos objetivos Y esos son los objetivos Ese es el tema De por qué me estoy yendo Tengo mucho trabajo por delante Así que señora Felicidad No se olvide Me va a seguir viendo Por todos lados No sé Yo soy como la humedad Apareco por todos lados Así que no se hagan problema Le mando un beso enorme Un fuerte beso Cerramos cocina Cerramos cocina Pero ya volvemos Juanma con Rey y con Benja Así que espérenos Ya volvemos Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan Este es mi restaurante En la pizzería Como siempre hago Cuando termino el evento Voy a entregar mi servicio Oficialmente Ya estoy entregando mi servicio Dos años de servicio Muchísimas gracias Carmen Carmen Alcorta Martín Alcorta Ustedes dos me han metido En la pantalla chica Los quiero mucho Estoy eternamente agradecido Y honores para ustedes Gracias por meterme acá Oficialmente querido Benja Voy Te entrego El mandil Entrego mi servicio Querido colega Lo está regalando el mandil Voy a entregar mi servicio Como siempre hago en el restaurante Acá donde me encuentran Simbólicamente un cocinero Le entrega la posta A otro cocinero Entre mi hermano Tiene mucho por advertirle Le entrego un super programa Le entrego una gente hermosa Una gente que lo quiere mucho Está en los hogares ahí Así que gracias Tenemos así de cortito Chau 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 Así se define Juan Nos vemos hasta donde Nicola Nos vemos lunes